Aquí están, estos son los que siempre lucharán. Aquí están, estos son los que siempre lucharán. Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos del Sector Salud de Trujillo protestaron en los exteriores de la Gerencia Regional de Salud, ubicada en la urbanización Santa Inés, en la ciudad de Trujillo. Ellos exigen al Gobierno de turno y al Ministerio de Economía y Finanzas ampliar el presupuesto del convenio colectivo, con el fin de mejorar sus salarios para el año 2024. Amplíe el presupuesto para el convenio colectivo, porque de no ser así, se estaría corriendo riesgo de que nosotros no tengamos aumentos y salarios en el año 2024. El año pasado, en la aplicación de la Ley de Negociación Colectiva, la 3188, gozamos de un pacto colectivo para este año, que se aumentó los sueldos y salarios a los trabajadores nombrados y a los trabajadores CAS a 1057, porque en el régimen de convenio colectivo no discriminamos a nadie, todos ingresamos en el mismo sector de nivel presupuestario, compañeros. Estamos exigiendo a nivel nacional ante el Ministerio de Economía y Finanzas y ante la región y ante la unidad ejecutora de la UT6, estamos exigiendo que no actúe de mala fe, que hay que instalar la mesa de negociación colectiva, que duerme el sueño de los justos en su escritorio, su pretexto de decir que no somos legítimos, no somos legales. Flor Salinas, secretaria del Sindicato de Trabajadores, afirmó que continuarán luchando para que tanto el personal contratado como el personal de contrato administrativo de servicios CAS se beneficien nuevamente con este presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!